Existe un lugar en el Perú donde puedes estar así de cerca de los lobos marinos, avistar una infinidad de aves guaneras e incluso ver al cóndor andino. Marcona es un distrito de la provincia de Nazca que alberga dos reservas naturales. Para recorrer esta zona privilegiada de nuestro país, viajé seis horas a Nazca a bordo de un bus de la empresa Cruz del Sur. Frente al terminal en Nazca, abordé una combi que en una hora y por 10 soles me llevó a mi destino. Mi ruta comenzó en Punta San Juan, una península ubicada a solo 10 minutos de la ciudad, que es famosa por albergar a una de las mayores colonias de pingüinos de Humboldt del país y a una de las más grandes colonias de lobos marinos de Sudamérica. Tenemos una gran colonia de lobos marinos finos, una de las más representativas del país. Tenemos 1.500 individuos de pingüinos de Humboldt. En aves guaneras podemos llegar a contar hasta más de 420.000 aves. El siguiente punto fue la Reserva de San Fernando, que visité junto a los especialistas de Marcona Travel. La Reserva tiene aproximadamente 154.000 hectáreas. Para que ustedes tengan una idea, se podría introducir toda la ciudad de Lima dentro de la Reserva. Y es importante porque es un área que se está aperturando el turismo y lo característico de San Fernando es que tú vas a encontrar colonias de lobos marinos y vas a encontrar una especie que no te imaginas que puede estar ahí. Entonces, esta especie es el cóndor, el cóndor andino. Te va a parecer extraño, pero sí, sí puedes ver un cóndor andino y no uno. Pueden ver muchos y esto lo puedes ver todo el año. Aquel día vimos un par de cóndores antes de bajar a Carrocaído, un acantilado que nos llevó hacia una colonia de lobos en completa libertad. Nunca había estado tan cerca. Fue hermoso, como toda la experiencia en este paraíso natural. Yo creo que es una opción como para que el turista aproveche, disfrute y sea un poco consciente de lo que se tiene, de lo que tenemos como país, como estado, como reserva, y lo cuidemos, lo cuidemos y lo conservemos. Eso es lo más importante, cuidar y conservar lo que está ahí y es gratuito. ¡Gracias!